por la misma pareja mejor que los hombres y el macho ayuda mejor que los hombres te conviene ahora entiendo te casaste como cuántas veces te casaste aunque usted no lo crea nunca me casé nunca formalizan no nunca formalice no no lo mismo en la convivencia el amor una curiosidad no te casaste silvio si te casaste no 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 con la locutora no te casaste dejá la campanita perdón no 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 marta moreno marta moreno una bellísima brillante por otra parte estaba casada separada no estaba divorciada claro que divorcio entonces nos casamos en montevideo y no sirvió aclaro era inválido porque fue previo a que se asignara la ley de divorcio no se zafó pero te casaste bueno vamos a ver